¡Suscríbete! ¡Contento con este boom! Es como la Romeomanía, se puede decir. Llegamos anoche y estoy ya súper ansioso por compartir con toda mi fanaticada y me encanta Chile y me encanta Argentina, así que súper feliz. En tu propio boom me lo monté con ese juez y le tiré para prueba que su piel se tracera hacia el cielo y a como otro se estruja en la calle. Cinco shows que va en Argentina explotados para verte, para compartir los clásicos y también los temas nuevos. Yo no encuentro ni siquiera qué decir, lo único que yo puedo hacer es seguir alimentándoles con buena música y al menos intentar seguir ofreciéndoles lo mejor de mí. ¡Ay, chichita! Siempre he dicho que el público argentino y chileno ha sido fiel conmigo desde mis inicios de aventura y ya hemos podido seguir creciendo, que es algo para mí fabuloso. Ser el rey de la bachata, ¿cómo se lleva? El único lugar que me siento un rey es en el escenario y es donde me siento un rey gracias a ellos. O sea, no es nada por alardear ni nada de arrogancia, sino que trato de ofrecerles al público un buen espectáculo, un buen show. Todo obviamente comienza en los discos tratando de reinventarme como compositor, como productor, como cantante. Y me han comprado la película, el formato musical y yo sigo aquí hasta que ellos quieran. Te quería preguntar del video que justamente rodaste en Argentina, propuesta indecente que es tan pero tan lindo, tiene una estética, suena tan argentino, ¿no? Sí, no, mira, yo tenía este concepto de hacer una bachata con fusión de tango. No creo que escuché antes una bachata con ese estilo. Y de eso se trata, de seguir reinventándome y de ofrecerles al público distintas propuestas musicales. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? ¿Qué es lo que tenés pensado que vas a hacer ahora cuando vengas el fin de semana? Me tratan súper bien. Por ejemplo, en los Estados Unidos siempre el fuerte es el público femenino y es algo que valoro bastante. Pero en Argentina como que noto que es igual, o sea, tanto las mujeres como los hombres. Todos, que pongan la mano arriba así. Si se sienten orgullosos de ser latinos, pónganme la mano arriba. ¡Arriba, arriba! Bueno, muchas gracias. Yo no voy a subir al escenario porque no me va el hielo. ¿Por qué no? No voy a tener suerte. Es que te voy a pedir que me des un beso acá, ya que no. Ya que no. A ver, ¿te puedo parar un poquito o ahí, 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 a ver? Ahí, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ahí está. Muy bien. Ya que no me voy a subir, chicas, por lo menos, me lo dio acá en exclusiva. Muchas gracias por esta nota para Telefenoticias. ¿Nos estamos viendo en Argentina? Claro que sí. ¿Eh? ¿Nos vemos allá? Sí, sí, sí. Dale, gracias. Quizás bailamos ahí. Ay, por favor, te voy a estar esperando. Gracias. ¿Qué es el beso sonoro con la bachata? ¿Qué es esto? Sí, sí. Sí, sí.